... ...Muñer hace la presión al Jorge Abel Juventud al fondo. Jorge, la marca de Muñoz y del número 11, el centro de Muñer. Fue Cuadra Aguirre, saltaba más que el perdón, ganó para la falsa del Gafari y la presión de Javito Pérez. Me dio Sánchez, ahí viene Sánchez, no está como pienso ahora, no puede generar la pelota al centro, de Férez, ahí está. A ver, le va a pegar, va Lloris. A ver, le va a pegar, va Lloris, ahí está. A ver, le equivoco a Forter y se viene Enrique, Enrique al arco. Juventud, bomba, Lloris, la encabeza, se viene Juventud y la entregó para Lloris, que esto vale. Lloris, el pase para Bordeaux, se viene Gaby Sager, el pase para Gaspar. Lloris, los bancadores de Esma va al fondo, Gaspar, Gaby. El centro de Muñoz, enrique de arriba va a saltar el rico Sirianni. El centro de Muñoz, enrique de arriba va a saltar el rico Sirianni. El centro de Muñoz, enrique de arriba va a saltar el rico Sirianni. El centro de Muñoz, enrique de arriba va a saltar el rico Sirianni. ¡Cambió, cambió! ¡Cambió! ¡Cambió!